Muy buen amigos y bienvenidos a Pionero Gameplay. En esta ocasión vamos a hacer el trofeo Nadie es Perfecto. Este trofeo se encuentra en la expansión Left Behind, en Diversión y Juegos. Y consiste en jugar a la máquina de coches que hay justo a la entrada de la sala de juegos. Vamos a entrar hasta el fondo, girar a la izquierda y hay una máquina de coches, de carreras. El Jack X. Tenemos que jugar a esa máquina y al jugar a esa máquina saltará el trofeo. Es importante que sea la primera que jugamos al entrar. Porque de otra manera el juego avanzará y no podremos volver a jugar a la máquina. ¡Mierda! ¡Curva cerrada! ¡Ostras! ¡Vienen directos hacia mí! ¡Eli cruza la meta! Tía, ¿carreras y disparos? Menuda tontería